A partir de este momento, un completo panorama de la actualidad local, departamental y nacional, en Compacto de Noticias. Conduce Marcelo Salveti. Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro con la Información, como todos los mediodías, en Compacto de Noticias, aquí en la 93, con tiempo templado, cálido, digamos, 25 grados de temperatura hasta ahora, aquí en Jun. Con una feria comienza la movida Teletón, hoy en Jun. Se realizó el plenario de municipios, el Palacio Legislativo, con participación de integrantes del Consejo Municipal de Jun. Comienza hoy en noviembre en Río Negro, evento que se realiza en la capital del departamento. Conocemos los detalles de la fecha del fútbol local para este fin de semana. Con una feria solidaria en calle 25 de Agosto, Casier Videro, comienzan cuatro días intensos de la movida Teletón, aquí en Jun. La profesora Viviana Núñez recordó las múltiples actividades. Bueno, hola, buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Hoy, bueno, precisamente en este momento estamos armando la feria solidaria, terminando de armar, como todos los años, la décima feria solidaria este año. Así que, bueno, ya a partir de las nueve y hasta las diecinueve horas vamos a estar en 25 de Agosto en Jerviere y Piedra Alta. Hay un montón de prendas sin uso, saben que es una mercadería, además también donada por el judío, pero además un montón de otro tipo de mercadería, prendas de damas, de hombre, de niño, de niña, mucho calzado, juguetes, cosas de bazar, libros. Así que, bueno, que se den una vueltita, que todos con precios muy económicos y se pueden llevar algo lindo y útil. No, y se colabora con Teletón también, digo, doble. Se está colaborando con Teletón, por supuesto, sí. Sí, a partir de... Una de las actividades fuertes de hoy. Y bueno, y ya a partir de mañana, conjuntamente con el día a nivel nacional, 4 y 5 de noviembre, con la vigésima edición de Teletón, bueno, tenemos la cena show en Los Tres Hermanos, mañana, viernes 4. Una cena show, es una cena show, pero además es una cena show bailable, porque, bueno, llevamos, tenemos banda, discoteca, además de obviamente de la cena, hay shows, así que bueno, va a ser muy entretenida, con bingo, con sorteos, así que bueno, también esperemos que la gente se sume, que colabore, que va a ser una fiesta diferente mañana. ¿Todo ahí hay tickets a la venta, Viviana? Los tickets están a la venta, los tenemos nosotros los voluntarios y además están en el Colegio San Vicente y en el Colegio Shunday. Bien, ¿cuál es el costo de los tickets? El costo del ticket es de 800 pesos, con una entrada, plato principal y postre, y bueno, y además como te decía, que no es solamente una cena, sino que además es un baile. La idea es que sea una fiesta en lo que la gente después pueda disfrutar, no solamente ir a cenar, sino que además también poder, bueno, eso, divertirse y bailar un buen rato. En Fray Viento se ultiman los detalles para el inicio de noviembre en Río Negro, durante los días 3, 4, 5 y 6 del presente mes, el ex frigorífico Anglo será el anfitrión de uno de los eventos más importantes del departamento. Habrá aproximadamente un centenar de estanes instalados en el Galpón 54, los cuales se podrán visitar y observar cada una de las propuestas. Hasta los espacios destacados estarán dedicados a los ejes centrales de la cuarta edición de noviembre en Río Negro, agricultura, turismo, industria y gastronomía, pero además habrá un lugar especial para el fútbol, principal disciplina deportiva que se practica en nuestro país y que está a poco de celebrar su máximo evento, como es el Mundial de Qatar 2022, donde seguramente haya presencia río negrense vistiéndola celeste. Durante el evento está confirmada la presencia de representantes ministeriales y diplomáticos extranjeros, los cuales participarán de algunas de las actividades programadas, destacándose entre ellas la jornada de hoy jueves 3, organizada por la Universidad Tecnológica UTEC, denominada Feria Multicultural Movete, de 15 a 21 horas. A las 18 se hará la inauguración oficial en el Galpón 54, donde se recibirá a las autoridades presentes y al público en general. Cristina Ergui, concejal del municipio de Yún, por el Frente Amplio, participó del Plenario de Municipios a nivel nacional. Con ella dialogamos con el fin de conocer los detalles de la jornada vivida en el Palacio Legislativo. Buen día, muchas gracias. Sí, es así, el lunes 31 participamos del Plenario Nacional de Municipios en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos. Por Río Negro participaron los tres alcaldes. Una concejal de San Javier del Partido Nacional y tres concejales del Frente Amplio, una de San Javier y nosotras dos de aquí, de Yún. La verdad que un placer poder estar ahí. Era mi primera vez en el Palacio, conocer la inmensidad de eso y compartir más que nada con nuestros padres, concejales, alcaldes de todo el país, que siempre aporta a enriquecer nuestra tarea, ¿verdad? Estuvo presente el propio Presidente de la República, ¿te han entendido? Sí, sí, estuvo primero la Vicepresidenta, que fue quien dio las palabras, las primeras, o sea, abrió la sesión, y al final cerró el Presidente Luis Lacalle Pou. También participaron ministros, senadores, diputados. Entonces, nosotros teníamos, no sé por qué, quedamos atrás, a espalda de ellos en la segunda fila, entonces, muy fotografiado, porque seguro la prensa estaba en su totalidad, canales, televisión, y que el Presidente participe le da un poco de relevancia a lo que nosotros pensamos que como municipio siempre estamos como, es el tercer nivel de gobierno y estamos como relegados. Pero bueno, se le dio visualización a todo esto. Bien, se eligieron las nuevas autoridades del plenario, ¿no? Sí, sí, se eligieron, o sea, dieron un informe con las autoridades salientes que estuvieron en todo el 2022, y se eligieron las nuevas autoridades. Ahí quedó participando el alcalde de San Javier, como suplente, y pregunté, porque seguro, yo, si bien es mi primer año como concejal, también creo que es mi primer año como más participando. Esto viene por acuerdos, la elección de las autoridades, ya cuando arranca el periodo se hacen acuerdos, qué año va a estar quién, ¿verdad? Entonces, se aprobaron las autoridades y se presentó la nueva mesa para el año 2023. Cristina, ¿cuál fue la postura que se llevaron mayormente los municipios? Tengo entendido como una posición de que tengan un poco más de autonomía y más decisión frente a las intendencias, ¿no? Sí, se pidió autonomía y, más que nada, al estar ahí el presidente del Congreso de Intendentes, se le pidió a él que lo comunicara al resto de los intendentes, que se hiciera eso, ¿no? Dar más autonomía, pero también más coordinada que sea la actuación del Ejecutivo Departamental con los municipios. Y en la jornada de hoy tiene lugar la presentación del libro Economía para Matías del economista Javier de Aedo. La actividad se cumple en el Teatro Atenas a partir de la hora 15. Economía para Matías del prestigioso economista Javier de Aedo asume un desafío mayor tratar de explicarle a los jóvenes uruguayos algunos conceptos esenciales para entender el funcionamiento de las relaciones económicas en nuestra sociedad. Lo hace en un lenguaje llano, directo y tan claro que el libro se convierte página tras página en una herramienta para comprender cómo la economía influye en nuestra vida cotidiana, dice la presentación precisamente de este libro que ocurre hoy a la hora 15 en el Teatro Atenas. Gran expectativa por la cuarta edición de noviembre en Río Negro. Diferentes reparticiones municipales vienen trabajando arduamente con medidas a la exposición que se inicia este jueves 3 de noviembre desde el área de higiene de la Intendencia de Río Negro. El doctor Pablo Franco destacó especialmente el trabajo que se está encarando en el área de bromatología con la promoción de inocuidad alimentaria. Bueno, en el stand que nosotros estamos armando en el momento, que básicamente más que lo que lo podemos apreciar es de ambiente de higiene y bromatología, la parte de bromatología está el director allá, pero yo les adelanto que va a estar vinculado directamente a lo que es inocuidad alimentaria y a todo el trabajo que está haciendo de bromatología en el momento con el tema este. Después en la parte de higiene, lo que tenemos básicamente es darle a conocer a la gente cómo estamos trabajando con el tema del reciclado de los circuitos limpios, que básicamente es justamente la clasificación y el reciclado de cartones, plásticos, también de lo que es nuestro convenio actual con DERES Coca-Cola, en donde básicamente se están poniendo copuntos, ya están instalados, donde vinieron también contenedores para cartón, instalados en la línea comercial, de los que son también continuar colocando, no solo acá sino también en YUN, fragmentos de YUN, también aparte de copuntos y esos contenedores para cartón, los excesos para plástico en la vía pública. Director, estos nuevos contenedores que llegaron es un paso más, que se danó, cartón y usted decía botellas también. Sí, sí, estamos hace tiempo ya. Cartón y papel. Cartón, sí, cartón y papel y también estamos en esos copuntos estamos recibiendo latas, botellas plásticas y también multilaminados, ¿no es cierto? Básicamente el multilaminado que sea de bebidas o de bebidas sean alcohólicas o no, pero está directamente vinculado a eso. Bien, el tema de castraciones también se promociona. Sí, sí, vamos a también armar una parte sobre lo que estamos haciendo actualmente en el convenio que tenemos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través del INBA, en donde estamos haciendo las castraciones gratuitas en los diferentes lugares del departamento. Y no se olvide que Copase tiene su gran promo del Mundial, 60 mil pesos te podés llevar y pagás en 36 cuotas en esta prestigiosa cooperativa de nuestra zona. Aquí en June, en Las Piedras y Artigas. Queremos recordar el nuevo servicio que tiene El Fogón con parrilla, lunch, cafetería y servicio de mozos para eventos, fiestas o reuniones. Y también te ofrecen los domingos las mantas estilo smog. Vení a probarlas. Exquisitas parrillas de restaurante El Fogón, Montevideo, 3529, Casi La Valleja. Puedes hacer el pedido a través del 098-317-871. Te estás informando en Compacto de Noticias. La proa, más celeste que nunca. Unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía. Con tu compra, participás del gran sorteo de 11 PB 42 pulgadas. Divertite, participá y ganá con la proa. Te esperamos con más de 200 ofertas en Ruta 3 y Ceballos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Vamos, vamos. La gran yerina de hoy. En El Agro, contamos con hidrolavadoras de última generación. Además, llega la época de mantener nuestros espacios verdes. Para eso, contamos con cortadoras de césped, desmalezadoras, escobas para jardín y todo lo necesario. Como siempre, novedades en la sección bazar, donde destacamos vajilla recién recibida. No deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping. Gran variedad en conservadoras. Y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gesen. El Agro, en la tradicional esquina de Diego Junk y 18 de Julio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fuebreo Bando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza, consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fuebreo Bando, Martiriné, Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Nuevo par de servicios de multiasistencia para socios de Copace, que incluye asistencia veterinaria, asistencia informática, asistencia escolar, información 24 horas, asistencia vehicular para auto o moto, asistencia legal y también psicológica, entre otros. Sí, por sólo 199 pesos más, sumás todos estos beneficios extras a los que ya tenés. No te lo pierdas. Copace, de tu lado siempre. Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Yung. Esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente. Municipio de Yung, siempre contigo. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas, Trafimet, además de electrodos y alambres sideral. Meitor. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barraca Yung, recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas, contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, jurado e inoculación de semillas. Barraca Yung, ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contrarreembolso. Salto, Paisandú, Fraiventos, Tacuarembó, Yung, Dichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy Un asado con amigos, una excusa para reunirse, una pausa para degustar un menú delicioso. Parrillada y restaurante El Fogón, donde encuentra las inigualables pastas caseras, las deliciosas pizzas a la pala, redondas o por metro. Chivitas completos, milanesas, sándwiches calientes, postres, distintas opciones en cafetería. La completísima y reconocida parrilla. Haga su pedido al 4567 3927. El Fogón, visítenos y déjese tentar. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Seguimos amigos compartiendo Compacto de Noticias en la jornada de este jueves 3 de noviembre. Inocuidad de los alimentos con respecto a la propuesta que se presentará en noviembre en Río Negro. El director de Bromatología, Claudio Milesi, expresó que en el stand se destacará el trabajo de inocuidad de los alimentos. Con el departamento de Bromatología armamos un stand basado en la inocuidad de los alimentos. Nuestro rol fundamental como departamento es que se trate de cumplir eso, ya que la inocuidad de los alimentos es fundamental para que las personas ingieran alimentos sin ningún tipo de riesgo para la salud. Y qué mejor que aprovechar la feria, ¿no? La exposición. Aprovechamos la oportunidad en esta instancia para demostrar cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra función, a qué se dedican los inspectores. Y básicamente es eso, es enfocarnos en el trabajo diario de los inspectores, cómo realizan los controles para lograr eso que es la inocuidad de los alimentos. Director, y ahora hay que tener mucho recaudo porque se ve en el tema del verano, de las altas temperaturas, hay que cuidar mucho la cadena de frío. Exactamente. En esta época del año nos ponemos más rigurosos en ese sentido. Hay que controlar constantemente la cadena de frío. Le recomendamos, por supuesto, a la gente que trabaja con productos congelados o refrigerados, que no corten la cadena de frío, que la mantengan encendida todo el día, porque un breve corte nomás hace que se logre perder la inocuidad de los alimentos y sea un riesgo para la población. El tema de la carne, usted me había dicho en el último encuentro que se estaba fiscalizando que los comercios no vendieran carne, ¿no? Estábamos fiscalizando que los almacenes, los lugares que no sean carnicerías, o sea, que no estén habilitados por INAC para expender carne, que no lo hagan. Eso está totalmente prohibido. Solamente las carnicerías habilitadas por INAC y por la Intendencia, por supuesto, son los habilitados a vender carne. Hemos contatado que en algunos almacenes se ha encontrado carne picada o algún otro tipo de corte, que está totalmente prohibido porque no están habilitados como corresponde para poder expender ese tipo de alimentos. De la Departamental de Río Negro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se informa que a partir de este jueves 3 de noviembre, comienza el trabajo de campo del vigésimo censo agropecuario, se comunica a productores de todos los rubros que serán visitados en su establecimiento por un empadronador debidamente acreditado. El trabajo será realizado de manera gradual y se accede a más información a través de las páginas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y vamos al deporte, amigos, porque quedó trunca. La jornada, o las jornadas del pasado fin de semana, donde lo que se jugó, recordamos, fue el partido entre Ferro y Unión, tanto en Sub-18, donde fue empate en 3 a 3, y en mayores, o absoluta, 3 a 0 ganó el Trenero. Comenzando la actividad este jueves a la hora 20, donde se va a disputar el pico que quedó en el match entre Nacional y Ferrocarril. En esta jornada, a partir de la hora 20, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja. Prosigue la actividad del sábado 5 de noviembre, en el Parque Ugarte, donde Nacional recibe a Miramar. En Sub-18 estarán jugando a la hora 16, y en absoluta, a las 16.45. El sábado también, San Lorenzo del Trébol, el gran partido esperado desde el fin de semana anterior, donde se va a jugar el pico restante de la Sub-18, a la hora 16, y a la hora 17, partidazo, en absoluta, San Lorenzo del Trébol, en la cancha de San Lorenzo. Y el sábado 5 de noviembre, en el Estadio Lavalleja, Atlanta enfrenta a Peñarol, a la hora 19, en Sub-18, y a la hora 21, en absoluta. Se completa la etapa, el domingo 6 de noviembre, en el Parque 27 de Julio, de la localidad de San Javier, donde el local recibe a River Play, de la misma localidad, a la hora 17. Están los detalles, amigos, del fútbol de Jun, para este fin de semana, aunque esta noche ya comienza el pico pendiente, o el partido pendiente entre Nacional y Ferrocarril. Y ya que estamos en deporte a nivel nacional, lo que se ya se está palpitando es el Mundial, sin duda. Diego Alonso trabaja en el complejo Uruguay-Cereste, con 16 jugadores, la selección sigue entrenando, a 22 días de su debut en el Mundial. El informe de la capital del país, al respecto de cómo viene trabajando la selección uruguaya. Estamos acercándonos a lo que va a ser el momento que Diego Alonso tenga que dar la lista final de Uruguay, será la semana que viene, entre martes y miércoles. El viernes habla el técnico, hoy participaron 16 jugadores, lo está haciendo con normalidad Sebastián Cáceres, que tenía ese traumatismo en la nariz, Diego Godín, de la Cruz, Diego, jugadores que seguros van a estar en la Copa del Mundo, el pelado Martín Cáceres, están trabajando todos los días con el Tornado Diego Alonso. De la lista de 55 ya se sabe que Damián Suárez no va a estar por lesión, Arambarrí tampoco, Araujo no se sabe, y Varela difícilmente esté. Lo bueno y la buena información es que Cavani está recuperado. Sí, lo otro es que hoy viajó ya la primera parte de la delegación, hoy se fue rumbo a Doha, el gerente deportivo de Uruguay, Jorge Giordano, con Jorge Ananía, van derecho a Doha para ver todo el Hotel Pullman y todos los lugares de entrenamiento de Uruguay, y después van a cruzar la semana que viene a Abu Dhabi, donde estará llegando la selección sobre mitad de semana. Jornales solidarios adicionales alcanzarían cerca de 400 trabajadores en Río Negro. Si bien la cifra todavía no se conoce con exactitud, sí se sabe que los departamentos del litoral, Salto, País, Endur, Río Negro, donde la desocupación aumentó, según se indica en virtud de la coyuntura regional, con Argentina serán los más beneficiados con los puestos de trabajo zafrales. El intendente Omar Lafruf indicó que, si bien la cifra exacta no está, el número alcanzaría a 400 trabajadores adicionales en estos jornales solidarios zafrales. Todavía no está definido exactamente el número. Lo que sí está claro es que se prorroga por dos meses más el programa que traíamos de soluciones de trabajo, de jornales solidarios o oportunidad laboral, hasta diciembre. En diciembre se termina. ¿En base a qué se hace esto? Que a fin de año, antes de fin de año, se va a definir lo que va a pasar el año que viene. Por lo tanto, ya antes de fin de año vamos a poder anunciar que el año próximo va a haber un programa con X condiciones y todo lo demás. El número de jornales solidarios que va a haber va a depender, se están haciendo los relevamientos para ver qué cupos del total que teníamos de los 10.000 en el periodo pasado, que vencía ahora, que vence mañana, no se usaron. Esos cupos que no se usaron se van a distribuir en los departamentos del litoral, Salto, Cali, Sandurrión. Como esa evaluación se está haciendo, todavía no sabemos. Hoy hablaba con el presidente del Congreso y me decía, bueno, yo me animaría a decirte que como mínimo van a ser 200, más los que tenemos, que son 137 creo que son, los que tenemos hoy. ¿Qué fue lo que hicimos el viernes? El viernes vimos cuántos suplentes había ya inscriptos. Por lo tanto, convocamos a esa gente el viernes, son 52. De los 52 suplentes, se presentaron 29. El resto, por suerte, está trabajando, supuestamente. Entonces, a partir de hoy, cuando tengamos el cupo definitivo, vamos a empezar a llamar para la inscripción a través de la web, como se ha hecho siempre. Para eso, previsamos que AGESIC nos autorice la página para comenzar con la inscripción. Recordamos, una empresa de larguísima trayectoria y de gran prestigio a nivel nacional. Estamos hablando de Meitor, que es la solución en insumos de óleo, hidráulico y soldadura para la industria, el agro y la construcción para todo el Uruguay. Asensio 2056, teléfono 4567-2358. También les queremos decir que la prueba sigue con su tremenda promo de 11 TV color 42 pulgadas en cada uno de sus dos comercios. Ahora que está pronto a inaugurar la prueba centro, ahí en 18 de julio, Joaquín Suárez, también va a haber sorteos para todos los gustos y para todas las edades, además de los 11 televisores que va a sortear en esa sucursal 42 pulgadas. Aprontate para el Mundial, la prueba más celeste que nunca. Te estás informando en Compacto de Noticias. La prueba más celeste que nunca. Unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía. Con tu compra participás del gran sorteo de 11 TV 42 pulgadas. Divertite, participá y ganá con la prueba. Te esperamos con más de 200 ofertas en Ruta 3 y Ceballos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Vamos, vamos. La que ayer y la de hoy. En el agro, contamos con hidrolavadoras de última generación. Además, llega la época de mantener nuestros espacios verdes. Para eso, contamos con cortadoras de césped, desmalezadoras, escobas para jardín y todo lo necesario. Como siempre, novedades en la sección Bazar, donde destacamos vajilla recién recibida. No deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping. Gran variedad en conservadoras. Y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gesen. El agro, en la tradicional esquina de Diego Junk y 18 de julio. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fúnebreo Bando, que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto, confianza, consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos. Empresa Fúnebreo Bando, Martiriné, esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. Nuevo par de servicios de multiasistencia para socios de Copase, que incluyen asistencia veterinaria, asistencia informática, asistencia escolar, información 24 horas, asistencia vehicular para auto o moto, asistencia legal y también psicológica. Entre otros, sí, por sólo 199 pesos más, sumás todos estos beneficios extras a los que ya tenés. No te lo pierdas. Copase, de tu lado siempre. Trabajo, integración y desarrollo definen a municipio de Jong esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas. Coordinación y articulación con instituciones educativas, sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad. Procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos. Estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Jong y su gente. Municipio de Jong, siempre contigo. Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria, el agro y la construcción. Contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica. Somos representantes exclusivos de accesorios y torchas Trafimet además de electrodos y alambres sideral Meitor Desde siempre la riqueza la ha generado la tierra y la producción y desde nuestros inicios hemos apostado a estar junto al productor apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayun recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos realizamos maquinación de semillas contamos con insumos para el agro en general venta de fertilizantes jurado e inoculación de semillas Barracayun ruta 25 kilómetro 25 teléfonos 4567 2487 y 4567 5811 Vitori Alonso y Plama Vitori Alonso y Plama servicio de encomiendas llegamos a todas las localidades reparto a domicilio cartas encomiendas giros y contra reembolso Salto Paisandú Fray Ventos Tacuarembó Yung y restaurante y restaurante El Fogón donde encuentra las inigualables pastas caseras las deliciosas pizzas a la pala redondas o por metro chivitos completos milanesas sándwiches calientes postres distintas opciones en cafetería la completísima y reconocida parrilla haga su pedido al 4567 3927 El Fogón Visítenos y déjese tentar Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias Seguimos acompañándolos en Compacto de Noticias en el mediodía este jueves 13 de noviembre digamos que este sábado 5 continúan las actividades de Teletón en June ese día con una gran bicicleteada que partirá del comercio de Mario Motos Viviana Núñez nos informó al respecto El sábado arrancamos a las 4 de la tarde con la bicicleteada es la cuarta bicicleteada de este año este con Mario Motos como siempre cuando se acompaña Mario Moto y Trinks bien la bicicleteada con camisetas 500 pesos y además con el derecho al sorteo de la bicicleta Trinks y si no la otra modalidad 350 pesos sin la camiseta no entraría el sorteo de la bicicleta Trinks pero si hay muchos sorteos para con la inscripción igualmente de 350 pesos y están allí en Mario Motos así que tienen un área comercial un área comercial y bastante extenso pueden inscribirse allí salimos desde Mario Motos mañana a las 4 de la tarde el perdón el sábado el sábado repito el sábado 5 a las 4 de la tarde cambia un poquito el recorrido este año si bien salimos de Mario Motos terminamos en la esplanada de Afe así es y bueno el término de la bicicleteada al rato ya a las 19 horas tenemos la séptima sumatón este año también con dos modalidades de inscripción 150 pesos para los adultos y 100 pesos para los menores de 15 también además con la inscripción este participan de muchos sorteos regalos siempre saben que hay premios también este invitamos a todos a compartir ahí ese rato a estar colaborando y bueno y luego que termina la sumatón comenzaría lo que es el escenario el espectáculo bien con distintos artistas locales hay artistas locales y bueno artistas departamentales y interdepartamentales así que va a ser un escenario muy entretenido va a estar Danza Uruguay Amanecer Unido Sembrando Huellas también va a estar este Leo Ramírez Víctor Ruiz que viene de Paisandú Loli y su banda va a estar La Nueva Fuerza no me quiero olvidar de nadie porque estoy haciendo memoria va a estar Cinco Pados que viene de San José y Beluca Hijo este así que bueno también esperamos a todos va a estar Karen Pintos perdón Karen Pintos también en el escenario así que como siempre mostrando un poco las actividades que hacen siempre nosotros tratamos de invitar a la gente local porque nos acompaña desde el primer escenario que organizamos ya hace muchos años y queremos tener como una muestra representativa de lo que tenemos a nivel de show por eso mezclamos en el escenario lo que es un poco de folclore un poco de danzas contemporáneas así que cumbia que la gente la gusta mucho así que bueno y además este año bueno vamos a estar conjuntamente con la paella del Nadi como sabemos que se suspendió la paella el día del sábado pasado con la ciudad y bueno ese va a hacer este sábado 5 que además en este caso también va a colaborar con la Teletón porque el 20% de las porciones de la recaudación de las porciones vendidas se va a destinar a Teletón y culmina todo con el remate ¿no? y culminamos todo el día domingo con el remate a partir de las 9 horas invitamos a la gente que bueno que ya va pueda ir al local del remate a ver porque ya está abierto tenemos un horario de las 9 a las 9.30 a las 14.30 y de las 16.30 a las 20.30 horas para que vayan hay muchas mercaderías muchos muebles que ya llegan bueno pueden seguir llegando también siempre seguimos recibiendo y bueno y esperamos el domingo en la mañana aparte sabemos que va a estar lindo porque nos va creo que nos va a acompañar el clima esta semana así que bueno para disfrutar estos últimos días que quedan mayor independencia y autonomía de los municipios es el reclamo de la mayoría de los consejos municipales dijo Cristina Ergui concejal de municipio de Yuna por el Frente Amplio incluso se plantea contar con un técnico articulador con el ejecutivo aquí en nuestra ciudad porque si bien se considera de que somos el tercer nivel de gobierno pero somos el primer nivel que está en contacto a diario en los territorios municipalizados con los pobladores con la gente nos ven todos los días en la calle nos visualizan y nos hacen los reclamos y los pedidos a nosotros en los territorios municipalizados principalmente en Yung San Javier Berlín donde no está muy presente el ejecutivo departamental la postura de las tres representantes de Yung fue más o menos la misma reclamando un poco de visualización tal cual esto pensamos que era un problema solo de Yung pero es a nivel nacional como que no se coordina las necesidades que tiene las necesidades y el trabajo no se coordina lo municipal con lo departamental entonces reclamar es un poco aceitar esa coordinación para ser más fluido y poder ejecutar también porque muchas veces se tranca por problemas de coordinación nada más bien volviendo al territorio como se dice habitualmente en Yung que es lo que están reclamando o están pidiendo para que se agilice por parte del ejecutivo departamental y bueno nosotros lo que pedimos es principalmente que haya un técnico articulador que sea específico para los municipios y que pueda coordinar estas tareas que se pueda generar una coordinación que no siempre sea solo el alcalde o los concejales sino que haya un técnico específico para coordinar toda esta tarea hay veces pero mira por cosas muy pequeñas se desarticula algo pero bueno esperar que esto pueda fluir que sean obtenidos en cuenta y que se pueda realizar más que nada obras que puedan favorecer al resto de la población porque para eso estamos el dinero no es dinero ni de la intendencia ni del municipio es dinero de todos los uruguayos que se vierten para poder ejecutar obras en las diferentes tareas asignadas al municipio de las más de 4.000 certificaciones médicas de policías que se han registrado en el año el 18% refiere a problemática psiquiátrica o psicológica el sindicato policial de Montevideo reclama a las autoridades medidas de prevención en las últimas 48 horas se suicidaron tres policías en lo que va del año 16 funcionarios policiales terminaron con su vida a los suicidios se suman las certificaciones por problemas de salud mental sobre las que alerta el sindicato la profesión de policía debería tener una prevención en el tema de salud mental por la propia condición de lo que es la profesión y hasta ahora no se ha logrado tener nosotros queremos trabajar en las causas de por qué hay tanta certificación y si nosotros empezamos a ahondar muchas de las situaciones de los compañeros que se terminan certificando porque los atendemos allá en la sede y los atienden nuestros abogados muchas tienen que ver con las condiciones de trabajo o sea con hostigamiento con situaciones de acoso laboral con situaciones de acoso sexual o sea que en realidad si empezamos a trabajar las causas vamos a disminuir las certificaciones mientras no se trabaje los compañeros se van a seguir enfermando porque a veces es la única salida que tienen ante un hostigamiento continuo en su función ¿Hostigamiento por parte de quién? y pueden ser mandos medios o jerárquicos la policía tiene su verticalidad en el mando hay mandos muy buenos que saben llevar a su personal y hay otros que lo hacen bajo un hostigamiento que terminan enfermando a la persona el sindicato cuestiona la gestión de José Pedro Delgado director nacional de sanidad policial y pidió su renuncia a nivel nacional también digamos que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca habilitó a UPM a usar agroquímicos que usaba en forma irregular en los viveros de esta empresa tras la autorización de la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería el Ministerio de Ambiente envió una notificación a UPM asegurando que era pasible de sanción por usar estos fitosanitarios actualmente estos agroquímicos están autorizados en Uruguay para producciones agropecuarias pero no para viveros forestales uno de los problemas que se generaron fue que los residuos eran vertidos en una cañada afluente del Arroyo Santana por su parte desde el Ministerio de Ganadería indicaron que Servicios Ganaderos fue quien detectó el uso irregular de estos fitosanitarios pero que se analizará por qué su uso sin su debida autorización la gestión y pedido de habilitación fue realizada por la Sociedad de Productores Forestales lo que está haciendo el sector forestal que no puede registrar los productos o hacer la ampliación del registro de uso es solicitar la autorización para el uso de estos productos en el sector forestal quienes tienen que hacer la ampliación del registro son las empresas que importan los productos químicos entonces en eso estamos desde hace un año aproximadamente todos esos productos están registrados en el país y se usan muchos de ellos para producción de alimentos horticultura fruticultura o sea que todos los productos que estamos mencionando que se usan para otras actividades tienen esos análisis pero no están autorizados específicamente diría registrados específicamente para un uso forestal y tú puedes ser parte del Centro Comercial e Industrial de YUN porque siempre sumar beneficios si tienes un comercio una empresa un emprendimiento una idea debes acercarte al Centro Comercial e Industrial Real de YUN 18 de Julio 1686 Casi Artigas puedes solicitar información al 099 665 511 Te estás informando en Compacto de Noticias La Proa más celeste que nunca unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía con tu compra participás del gran sorteo de 11 PB 42 pulgadas divertite participá y ganá con la proa te esperamos con más de 200 ofertas en Ruta 3 y Ceballos En el agro contamos con hidrolavadoras de última generación además llega la época de mantener nuestros espacios verdes para eso contamos con cortadoras de césped desmalezadoras escobas para jardín y todo lo necesario como siempre novedades en la sección bazar donde destacamos vajilla recién recibida no deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping gran variedad en conservadoras y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gessen el agro en la tradicional esquina de Diego Junk y 18 de julio los momentos difíciles pueden llegar dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebreobando que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos respeto confianza consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos Empresa Funebreobando Martiriné Esquina Rivera asesórese por el teléfono 4567 2505 Si ya nos visitaste sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros tanto para estudio como para entretenimiento si aún no nos conoces te decimos que también contamos con artículos de informática pendrives tablets cartuchos y toners y por supuesto para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías hay muchos peluches para elegir Pencil librería y papelería nos encanta recibirte nuevo pack de servicios de multiasistencia para socios de copase que incluye asistencia veterinaria asistencia informática asistencia escolar información 24 horas asistencia vehicular para auto o moto asistencia legal y también psicológica entre otros si por solo 199 pesos más sumas todos estos beneficios extras a los que ya tenés no te lo pierdas copase de tu lado siempre trabajo integración y desarrollo definen a municipio de Yung esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas coordinación y articulación con instituciones educativas sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente municipio de Yung siempre contigo Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria el agro y la construcción contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica somos representantes exclusivos de accesorios y torchas trafimet además de electrodos y alambres sideral Meitor desde siempre la riqueza la ha generado la tierra y la producción y desde nuestros inicios hemos apostado a estar junto al productor apoyando la pujanza de nuestra zona somos Barracayun recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos realizamos maquinación de semillas contamos con insumos para el agro en general venta de fertilizantes curado e inoculación de semillas Barracayun ruta 25 kilómetro 25 teléfonos 4567 2487 y 4567 5811 Vitori Alonso y Plama Vitori Alonso y Plama servicio de encomiendas llegamos a todas las localidades reparto a domicilio cartas encomiendas giros y contra reembolso Salto Paisandú Fray Ventos Tacuarembó Shung Gichón Tierras Coloradas Quebracho Orgoroso Algorta San Javier Nuevo Berlín Vitori Alonso y Plama servicio de encomiendas ágil rápido y seguro más información en www.grupovitori.com.uy Un asado con amigos una excusa para reunirse una pausa para degustar un menú delicioso parrillada y restaurante El Jogón donde encuentra las inigualables pastas caseras las deliciosas pizzas a la pala redondas o por metro chivitas completos milanesas sándwiches calientes postres distintas opciones en cafetería la completísima y reconocida parrilla haga su pedido al 4567 3927 El Fogón visítenos y déjese tentar Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias Abordamos ya el último tramo de Compacto de Noticias amigos les recordamos el diario que tiene Zoom portal de Zoom www.portaldezoom.com.es es el sitio de la información aquí en nuestra ciudad con las noticias locales que importan los protagonistas de la realidad yunguense departamental y nacional el portal de Zoom marcando tendencia en la información digital en nuestra ciudad vamos a la cotización de las principales monedas extranjeras el dólar cerró ayer o antes de ayer debo decir a la compra 3915 a la venta 41.65 el euro 37.73 42.31 peso argentino 005035 real brasileño 705 905 compra y venta respectivamente llega a Compacto de Noticias como siempre el informe del tiempo a cargo de Rubén Reyes de la estación agrometeorológica local ¿Qué tal Marcelo? Buen mediodía hoy jueves en Jun amaneció una jornada fresca con cielo claro la temperatura mínima registrada hoy en Jun fue de 10 grados dos décimas a las 6 y 15 de la mañana el tiempo hoy continuará templado a cálido en la tarde cielo claro y algo nuboso se espera una máxima para hoy de 27 grados mañana viernes comienza la madrugada fría tarde cálida continuará cielo claro y algo nuboso mínima para mañana 9 grados máxima 27 la tendencia hacia el día sábado continuará con cielo algo nuboso madrugada fresca tarde cálida se espera una mínima de 10 grados máxima 27 para el próximo sábado sin precipitaciones el domingo también estará bastante agradable madrugada fresca tarde cálida con cielo algo nuboso máxima para el próximo domingo 27 grados fue este un informe de Inumet Chun estación agrometeorológica saludos para todos muy completo como siempre el informe de Rubén Reyes en compacto de noticias para conocer el pronóstico de los próximos días nos despedimos hasta mañana viernes a la hora 12 estaremos en contacto con toda la información aquí en la 93 muchas gracias por vuestra atención que tengan una excelente jornada aquí finaliza compacto de noticias y la más completa información local departamental y nacional con la conducción de Marcelo Salveti la proa más celeste que nunca unite a la promo mundialista del punto justo de tu economía con tu compra participás del gran sorteo de 11 TV 42 pulgadas divertite participá y ganá con la proa te esperamos con más de 200 ofertas en ruta 3 y ceballos en el agro contamos con hidrolavadoras de última generación además llega la época de mantener nuestros espacios verdes para eso contamos con cortadoras de césped desmalezadoras escobas para jardín y todo lo necesario como siempre novedades en la sección bazar donde destacamos vajilla recién recibida no deje de conocer nuestras propuestas en pesca y camping gran variedad en conservadoras y contamos con grupos electrógenos de las marcas Hyundai y Gesen el agro en la tradicional esquina de Diego Junck y 18 de julio los momentos difíciles pueden llegar dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebre Obando que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos respeto confianza consulte nuestros planes previsionales y los convenios con que contamos Empresa Funebre Obando Martiriné Esquina Rivera asesórese por el teléfono 4567 2505 Si ya nos visitaste sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros tanto para estudio como para entretenimiento si aún no nos conoces te decimos que también contamos con artículos de informática pendrives tablets cartuchos y toners y por supuesto para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías hay muchos peluches para elegir Pencil librería y papelería nos encanta recibirte nuevo pack de servicios de multiasistencia para socios de copase que incluye asistencia veterinaria asistencia informática asistencia escolar información 24 horas asistencia vehicular para auto o moto asistencia legal y también psicológica entre otros si por solo 199 pesos más suman todos estos beneficios extras a los que ya tenés no te lo pierdas copase de tu lado siempre trabajo integración y desarrollo definen a municipio de Yung esfuerzo y dedicación en cada una de las áreas asignadas coordinación y articulación con instituciones educativas sociales y deportivas para viabilizar proyectos que embellecen a nuestra ciudad procesos de participación ciudadana a través de los presupuestos participativos estamos trabajando y vamos a seguir comprometidos con una gestión eficaz y transparente por Yung y su gente municipio de Yung siempre contigo Meitor es la solución en hidráulica y soldadura para la industria el agro y la construcción contamos con un capacitado equipo humano y una flota de camiones que llega a todo el litoral oeste y centro del país con gases industriales y una variada línea de productos de soldadura e hidráulica somos representantes exclusivos de accesorios y torchas trafimet además de electrodos y alambres sideral Meitor desde siempre la riqueza la ha generado la tierra y la producción y desde nuestros inicios hemos apostado a estar junto al productor apoyando la pujanza de nuestra zona somos Barracayun recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos realizamos maquinación de semillas contamos con insumos para el agro en general venta de fertilizantes jurado e inoculación de semillas Barracayun ruta 25 kilómetro 25 teléfonos 4567 2487 y 4567 5811 vittori alonso y plama vittori alonso y plama servicio de encomiendas llegamos a todas las localidades reparto a domicilio cartas encomiendas giros y contra reembolso salto paisandú frayventos tacuarembó chung dichón piedras coloradas quebracho orgoroso algorta san javier nuevo berlín vittori alonso y plama servicio de encomiendas ágil rápido y seguro más información en triple w punto grupo vittori punto com punto ui un asado con amigos una excusa para reunirse una pausa para degustar un menú delicioso parrillada y restaurante El Fogón donde encuentra las inigualables pastas caseras las deliciosas pizzas a la pala redondas o por metro chivitas completos milanesas sándwiches calientes postres distintas opciones en cafetería la completísima y reconocida parrilla haga su pedido al 4567 3927 El Fogón visítenos y déjese tentar